Buenos días chicas bella preciosa quería decirle que aquí quería compartir con ustedes algo muy especial si ven ahora que me estoy acabando de levantar y si no les he dicho antes y si alguien me ha salido algo no se mas si no les he dicho antes porque estaba muy cansada y todo pero hasta ahora podemos hablar de nuevo más o sea más a menudo nada sin más triángulo la voy a dejar aquí con esta demostración espero les guste y que me acompañen recuerda te dar el like de suscribirte y de activar la campanita aquí abajo para que youtube te pueda avisar cuando yo suba tu video y también para que son nuevas muy bienvenidas y la que no me conoce mi nombre es Tupacio y yo hago un poquito de todo un poco de receta de blog con la familia y asi por el estilo jabul y esas cosas no es que ando decorando ni nada de eso pero es porque no estamos decorando nada y por eso nos presento cualquier cosa por la casa que son como olla o lo que sea por la presento los jabul y esas cosas mas nada que hay estoy cocinando ahora con mi morena cada que vive mi niña he hecho pocos vlogs estos días eh pero no olvides de compartir mi video eh de compartirlo con todo el mundo le mando un beso hermoso preciosas aquí sigo con mi rutina de tratar de hacer video de lo que me esta pasando y quizas cuando ya lo vean ya ya habrá pasado un poco de tiempo pero como les decía que me siento asi mal no se si estoy embarazada o que yo cumple esto no ves una vez encundida de mi marido para darle la sorpresa porque no sabemos que no lo hago si ya me danza pero hoy tambien me senti de mierda ayer tambien y dice que el 99% me tengo que dejar actuar un minuto y vamos a hacerlo juntas y aquí tengo un vasito desechable para poner un poco de la pipi y usar esto vas a beber y y voy a abrir y y y estas son un papel ilustrativo y el papel me bate fuerte el corazón mira ya yo tengo nena eh pero también voy a enseñar a él de una vez voy a hacer a la cámara oscura voy a hacer la pipi a mojarlo y después de cerrarlo un minuto de nuevo vieron que yo abrí para hacer ahí vengo oh my god ya no más allá vaya esta madre muy bien aquí lo traje a hacer la bolsita no lo estoy viendo donde está aquí se ve la hora no quiero que ella vea que tienen así no arriba vengo aquí se vea aquí se vea Ya volví La dejé aquí con Él está aquí La dejé aquí con esto Ay Dios mío Me pasó el tiempo Y si me dice que no Quizá algo psicológico Pero como quiera tengo un retraso Y como se lo diré Tendrá que es un momento especial Un momento especial Porque cada vida que tú hacete Traer al mundo es especial Como se lo diré a mi niña La más grande Vamos a ver Quiero que lo vean ustedes primero No sé Oh my god Quiero que lo vean ustedes Quiero que lo vean ustedes Quiero que lo vean ustedes Estoy muy emocionada Cuántas cosas me pasan Por la mente Por la cabeza Cuántas cosas Mira A revivir de nuevo Esos momentos Las visitas Todas las cosas La emoción Sentir que algo se mueve dentro de mí Yamaya va a cumplir 4 años Y la grande Y la grande Onza Y la tosiendo mucho Piano mami La tosiendo mucho Ah que rindo No lo puedo creer Demasiado Mira Mi esposo está libre hoy Y él salió un momento Nosotros estábamos en el pediatra Con Maya Porque Maya sigue mal Cuando vean esto Ya ella va a estar bien Si yo lo perdí Porque es el grande Poderoso Y yo me sentía mal Me sentía Quería vomitar Fija Y él no sabe Que yo compro De este Que maravilla Pues nada Dale la gracia a Dios Por darme el don De poder multiplicar Y de crear Lo crear Y a toda mi familia No lo voy a hacer De una vez Porque Por eso No quiero subir De una vez Esto Porque no quiero Hacerme ilusiones Saben que El riesgo Estar embarazada Lo primero Lo meten Nunca lo sabes Ok Y nada Será que la próxima Como quiere Estoy feliz Nada Y a ver Lo que erotipara Cuáles van a ser Los síntomas Porque todos los embarazos No son igual Y todo eso Los amo mucho Espero poder compartir Esta experiencia Y otra nueva Aventura Una nueva aventura Junto Bye Hola Hola Tengo una creña Vamos a ver De cuanta semana Bueno Y toda semana Tengo un poco Tengo un poco Salud Tengo un poco No Retrame La próxima Mi No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ver lo que se hace. Hoy es martes. Martes 10. El día de mi empresario. Mira esto se me regó a la noche. Es una azufa y era bien linda. Hay mucha gente embarazada aquí. Ay Dios mío. Son cosas nuevas. Todavía ninguno lo sabe. Yo espero que sea muy lindo cuando comuniquemos a todos. Ayer me sentía mal de la noche. Y no comí. No comí en el día sí comí. No, pero no comí la noche. No podía. Ah, un yogur, perdón. Me comí, me bebí. Y me hizo muchas ideas. Porque tengo muchas ideas. Pues nada. Ahí les voy a dejar a todas. Espero que les ayude esto. No sé, dale truco de que estoy haciendo para nada. Duermo mucho, eso sí. Duermo, duermo, duermo todo lo que puedo. Ok. Bye. Hasta la próxima. Mi escota es bella, preciosa. Todas mis mujeres bellas. Quería decirle que hoy es... No me recuerdo. No me recuerdo. Yo sé que hoy es lunes. ¡Lunas, lunes! No, lunes, mami, lunes. Lunes, lunes, lunes. Nada, quería decirle que hoy me... Tenía que ir a hacer la prueba de embarazo normal con sangre, ¿no? Tírame la sangre. Y fui. Y ahorita, en un ratito, voy a buscar los resultados. Porque eso lo necesitan para la primera consulta obstétrica. ¿Ok? Nada, quería decirle que todavía me siento un poco extraña. Hay a veces que... Como pienso en una comida... Me llena la boca de saliva como le quiero vomitar. No he vomitado. Quizás porque ha tenido muy fuerte yo. No, porque si me dejo andar, así me dejo llevar... Quizás vomito. Nada, quería decirle... Tengo mucho sueño, cansada. A veces, duermo muchísimo. Y así, alguna cosa que me gustaba mucho, no tengo deseos de ver de ella. Ya me mejore de la garganta. No me duele así tanto. Y no me siento la garganta tan descarrada, ¿sí? Me dio un ánimo. Me maquillé hoy. Y mi ojo ya se me sanó. Con la gota que me dio el tatu. Nada, quería llornarle de eso y decirle. ¿Ok? Y será, hasta la próxima. Bye. Culo. Y tengo la boca rota. Y tengo la boca rota. Tengo la taza de espinilla. Quería decir que hoy entré en la séptima semana. Y hoy estoy de mierda. De verdad, no me siento. Está súper fuerte. Me toca con mi camiseta. Y quería decir eso. Tengo mucha nausea. ¿Eh? ¿Tú te pones? ¿Tú te pones? Sí. No me gusta. Tengo mucha nausea. Se escuchan el ruido porque estoy aquí en el trabajo. ¿Qué es eso? Me siento un poquito porque me siento muy mareada. Y tengo como que quiero comer algo, pero de mi país. Pero como que no fuera yo que lo puse en el trabajo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, quería decirle eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, ahí estamos. Pero tampoco comí a gusto, porque no era algo que yo quería. Voy a seguir informándole cada vez que yo pueda. Mi teléfono está sucio. Cada vez que yo pueda. Hoy es día 2 de julio. Y por ahí casi casi viene mi cumple. Y ya voy a tener para mi cumple voy a tener ya 3 meses creo. Me voy a tener para mi cumple voy a tener para mi cumple voy a tener para mi cumple voy. La manita, la manita, hace falta la otra manita, ya tiene que llegar, ya da más, mi mamá ya está desayunando, bien, te estoy esperando, a ver qué, 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 a ver qué. Yo estoy curiosa de saber cuántas semanas el día traigo de la mañana. Y mi amor me recuerdo que se escuchan los batidos del corazón y yo no me recordaba de eso, vamos a ver. Tú te imaginas que te mueres, tú te imaginas que te mueres por la noche de ahí. ¿Qué te pasa de hermanos ojos? Sí, hermanos ojos, porque nos dan los precios públicos. ¿Cuánto lo vende? ¿Puede ser? Te voy a tirar la misma cosita con la ley que te venís. La cosita de este lado. Sí. Aquí está tu prisa. Me pongo después. Y a todas, hola chica. Ya quería decirles que me encuentro en el hospital. El hospital que aquí, donde traímos la niña también, al pronto socorso, a la emergencia. Que es el hospital para los niños y las madres, las futuras mamás. Ok. Y yo soy el número... 531. Va por el 530. Y yo tengo que pagar la primera visita. Y luego nos vamos para arriba, donde está la obstetica. En la otra parte. A ver ahí, la primera visita es lo que nos hacen. ¿Qué le van a hacer? ¿Qué le van a indicar? ¿Qué le van a indicar? ¿Qué le van a indicar la analisita? No sé, no me recuerdo ahora. Ok. Nada. Quería decirles que... Puse un poco bien. Ayer... Tenía energía. Y estaba cansada, amiga. Y la ves. Entonces me canso. Me canso y me... No sé. Me voy y en mi torno. Bye. Noé. Y no me llamo a hablar, Ay. liverí. Lo vá jaj! Gracias.